hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de información vamos a hablar sobre las novedades que nos trae con a mí este inicio de semana entre comillas después del mantenimiento del día miércoles bueno ya estamos a jueves vamos a ir viendo chicos primero que nada fuera de dream team no tenemos absolutamente nada ningún evento si nos vamos a la parte de eventos que están aquí bueno tenemos 2 1 en el cual puedes ganar las 50 moneditas el worldwide club es el mismo de siempre digamos que es de los más importantes y otro de la spanish league donde puedes ganarte un trato aventurado por los players of the week que ahorita vamos a ir a verlo y vamos a ir revisando cuáles son sus medias máximas y te doy mi punto de vista de cada uno de ellos yo ya lo jugué te recomiendo que lo juegues simulado dos partiditos y ya está te lo terminas esto le va a gustar a las ratiñas porque porque konami dice que se va a restablecer la valoración deportiva cuál es esta valoración deportiva si tú te vienes a la parte acá de extras información de usuario y detalles de usuario si tú te fijas yo tengo una valoración deportiva de a significa que yo me porto bien ok si te mira aquí hay advertencias y está la posibilidad con a mí te da unos digamos que unas advertencias de que si tú te portas mal no leas la guía auto wine as el lag no necesariamente tiene que ser a propósito probablemente tu internet esté fallando te está robando mal en la contraseña del vecino no es la correcta te está robando su señal ahí y no te llega tú hasta tu cuarto donde estás jugando estás jugando en el baño con el fútbol con tu teléfono bueno puede ser que abandones algunos partidos o vas perdiendo y eres de aquellos jugadores que abandonan los partidos sin darle pausa y abandonar o no esperarte a que terminen bueno los usuarios te reportan ya sea por manipulación de red por uso ilícito de software o así y tu valoración deportiva va bajando ok esto es a veces cuando uno no lo hace consciente y otras veces cuando si lo hace consciente entonces tú tienes letras a b c y d creo no sé pero el caso es que muchos de ustedes me han dicho que tienen letra b porque abandonan los partidos sin ponerle pausa y darle abandonar cierran o apagan el wifi entonces afortunadamente para ustedes conami acaba de decir que después del mantenimiento a gran escala no te vas a preocupar que tu valoración deportiva va a regresar otra vez en letra a así que pórtate bien y esto ya te va a permitir a veces a veces no deja si tú tienes b o c no te deja jugar online bueno ya vas a poder hacerlo otra vez después se renovó chicos hubo un cambio que era un error de las cajitas de malasia turquía indonesia y tailandia bueno le cambiaron la fecha de caducidad y aumentó hasta el día 12 de enero del próximo año o sea que nos vamos a tragar esa cajita todo lo que queda del año y aquí es acerca del sitio web oficial de los eFootballpoint recuerdan aquel sitio web del vídeo que te subí donde podías conseguir dos mil puntos completamente gratis bueno conami está diciendo que va a darle un servicio el día viernes por la mañana por ahí como a las 10 11 de la mañana va a estar suspendido por tres horitas chicos así que no vas a poder utilizarlo vas a poder seguir jugando y todo ese rollo nada más que si quieres hacer cuestiones hay movimientos con los eFootballpoint pues no vas a poner porque conami ya te lo aviso vamos viendo que hay en las cajitas chicos vamos viendo porque es a lo que le gusta conami ok y tenemos por aquí al pack del inter tenemos a los del milan tenemos al barcelona los mismos que ya estaban le quedan bastante tiempo a estos a los de acá miran ya le quedan dos meses a los de indonesia turquía malasia etcétera los que son de contrato nominativo ya le quedan tres días te recomiendo que si tú tienes contratos por aquí te los gastes si es que se te van a caducar antes de que los pierdas y también tenemos player of the week los cuales ya no me aparecen porque ya hice mis aperturas que te las voy a subir en otro videito pero vamos a la aplicación de y fj 23 siempre les digo cómo se llama aquí en la parte de arriba aquí a un lado de mi nombre dice aunque con el dedo bueno no sé así no así efe 23 aquí vamos entrando y aquí vamos a ver las medias rapiditos dos sorpresas aquí una pique muchos esperaban a de jon porque hizo metió un gol pero pique apareció y vamos viendo que está bastante interesante este pique eso sí la aceleración está bastante mal es muy baja pero en cuanto a lo demás está muy setado sube tres puntitos regularía firme no está nada mal tenemos a look de goad look de jon que también no te dejes engañar porque también está interesante tiene una media 94 una finalización de 85 buen cabeceo la velocidad está normalita buena resistencia muy poca aceleración control de balón pues más o menos tiene buenas habilidades y es hacen la manga o súper refuerzo para que lo consideres en segundo tiempo también es polivalente puede jugar en toda la parte de arriba de media punta segundo delantero extremo y delantero centro etcétera y también tenemos el card y chicos con el galatasar galatasaray perdón que llega 95 si te fijas no hay mucha diferencia entre card y y look de goad no hay mucha diferencia la actitud ofensiva de card y está sobresaliente la finalización solamente son tres puntitos más pero el cabeceo tiene más look de goad la aceleración si está mejor pero la resistencia está mejor look de goad y aquí bueno y card y un hombre de área regularía normal no esperes mucho solo puede jugar como delantero centro y aquí está uno de los buen ardos para sacar que tú no te fija hasta coste que si no viste mi vídeo de un jugador gratis con contrato nominativo cinco estrellas recomendable está este coste que es especialista en centros y si tú utilizas interiores y extremos te va a venir de maravilla porque tira unos centros de rechupete chicos una chulada de centros en serio tiene habilidades de centro tiene buenas habilidades buen efecto buen pase buena velocidad bien o sea no es muy muy rápido que digas tú pero va bastante bien la resistencia también está muy bien defensivamente eso sí no te va a ayudar mucho es regularidad firme así que es uno de los mejores de la cajita y aquí tenemos otra de las sorpresas ustedes me dijeron es que es que sala no va a venir es que es que con a mí me dijo a mí que no pone jugadores repetidos que tiene que pasar un año para que lo vuelva a poner chicos aquí estás a la que me estás hablando amigo que me estás hablando bueno chicos también es broma viene sala nuevamente nos sorprendió yo la veía difícil que lo que lo pusiera de nuevo pero lo puso o sea casa goles también regularidad firme actitud ofensiva tope finalización brutal velocidad equilibrio la resistencia si está un poquito bajita pero no está nada mal y pues chicos que les puedo decir un sala el cual ya te hizo un review te voy a dejar el vídeo en la descripción una pestañita ahí en el videito y listo ahí está también tenemos aquí un cojo david lópez del girona aparentemente que llega a 90 defensivamente está normalito o sea no tiene nada el pase si está sobresaliente la que más y es todo el pase nada más y la defensa está muy normal espero que no te salga el cojiño este tenemos al portero también por aquí que llega a 92 otro portero también normalito incluso es más abajo de lo normal tenemos también aquí una de las sorpresas un arnold falso el cual es un medio centro pero vean puede jugar medio centro defensivo medio centro media punta segundo delantero y llega 93 ve esos números ese pase ese control balón parado efecto potencia de tiro resistencia está muy bien la velocidad es normal para un jugador medio centro y chicos es yo creo que este es una de las sorpresas no te sientas mal si te salió habilidades centro con rosca pase cruzado pase en profundidad tiro larga distancia disparo descendente disparó núcleo disparo sin rotación o sea es una delicia este arnold falso si te tocó chicos bien no te sientas tan mal que es uno de los mejorcitos de la caja ya que están súper lamentables y vemos aquí magalá es un jugador que a mí me decepcionó chicos ve esa defensa es que no tiene nada sobresaliente para tener una media de 96 checa los números y nos vamos y revisamos al cojiño este aquí a david lópez son muy similares o sea los números en defensa son muy similares y éste tiene una media de 90 y viene magalá es con una media de 96 y está súper lamentable la verdad es que es una de las decepciones este magalá es y también tenemos por acá a un ala móvil el más recuerdo que era medio centro en el pez 21 el cual puede jugar medio centro media punta interior y extremo izquierdo buen control de balón buen pase no es el más rápido pero bueno ok tal vez este lo quisieras probar tú de media punta ya que tiene centro con rosca pase primer toque tiene dos toques y habilidades de pase solamente tiene el centro con rosca me refiero para que si atacas por la banda y tiras centro bueno no esperes mucho regularidad normal está efe siña y tenemos a mi toma un creador de juego que es interior yo no sé para qué con a mí pone creados de juego como interior y como extremo para mí es un desperdicio el cual es un jugador normalito no tiene nada sobresaliente solamente tiene paso un poco de control la velocidad aceleración está relativamente bien pero tiene poca resistencia tiene centro con rosca pase primer toque dos toques remate primer toque la verdad es que tiene habilidades pero como para utilizarlo de media punta o algo así porque de extremo y de interior la verdad es que no me convence para nada y pues chicos ahí están estos son los player of the week un poco lamentables y listo chicos pues damos por culminada la temporada número 1 se fueron todos los eventos de iniciación y todos los eventos y las cajitas y los épicos que iban a salir ya no van a volver así que chicos estamos terminando ya oficialmente la temporada número 1 el mantenimiento a gran escala es este día domingo y va a durar tres cuatro días se va a reanudar hasta el día el jueves después del mantenimiento vamos a estar en vivo por ahí vamos a empezar en la noche en la madrugada para esperar la actualización así que chicos pues nada decepción total esta semana se entiende porque ya no se viene absolutamente nada esperemos que después de este mantenimiento a gran escala se vengan cositas nuevas messi neymar cristiano ronaldo benzema etcétera etcétera pero sobre todo lo que queremos nosotros son eventos eventos una parte donde poder utilizar estos jugadores porque si conami no nos pone eventos si conami va a volver a hacer lo mismo muchos me preguntan axel van a poner contratos nominativos otra vez cajitas como estas es muy probable que sí chicos después del mantenimiento a gran escala es muy probable que sí van a volver a poner ahí el evento de iniciación y todo ese rollo van a traer nuevos épicos nuevos player of the week de ahí los premium objectives o los objetivos premium ya veremos qué es lo que trae conami lo mismo del tour de los premium object y que aquí en lugar de club pack van a ser probablemente los de los de las naciones lo del selecciones y fuera de esos chicos pues yo creo que sería todo hay que esperar hay que ver y pues está el pendiente de más información hasta aquí voy a dejar este vídeo te veo a la próxima no olvides dejar tu like suscribirte activar notificaciones y hasta luego y